Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la tercera temporada de Por 13 Razones. Concretamente en este vídeo vamos a analizar el segundo capítulo de esta temporada, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os hemos dicho antes, bienvenidos a un nuevo análisis de la tercera temporada de Por 13 Razones. Como dijimos en el análisis del primer capítulo, una temporada que se ha hecho mucho de rogar y en la que vamos a descubrir quién ha matado a Bryce Walker. Veremos cuál de los protagonistas es el que ha cometido el asesinato, entiendo que lo descubriremos a medida que vayan avanzando los capítulos. Y espero poder analizar todos esos capítulos con vosotros, así que ya sabéis, darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Y suscribiros si todavía no estáis suscritos y activar la campanita, para que no os perdáis ningún vídeo que subamos directamente aquí a Playgame. Vamos a empezar con un breve resumen del capítulo, después lo analizaremos trama por trama y después, por supuesto, os daré mi opinión personal. Así que sin más dilación, comenzamos. En el segundo capítulo de la temporada y número 28 de la serie, Jessica les cuenta a Clay y Annie que Chloe está embarazada de Bryce. Cuando deciden hablar con ella, que ya no está en el mismo instituto, les cuenta que gracias a la ayuda de Zack decidió abortar y comenzar de cero para que nunca volviese a atormentarle el pasado. Nunca se lo contó a Bryce, simplemente rompió con él. Clay descubrió que Annie vivía con Bryce e intentó ayudarla. En este caso, la policía finalmente encuentra el cadáver de Bryce. Bueno, sin duda, yo creo que este capítulo ha sido muy protagonista del personaje de Chloe, un personaje que no apareció directamente en el primer capítulo de la temporada y sí que ya hemos podido verlo en este segundo. Hemos descubierto exactamente qué es lo que pasó con su embarazo, una bomba que descubrimos al final de la segunda temporada y finalmente descubrimos que no solamente se ha cambiado de instituto, sino que abortó. En este caso, con la ayuda de Zack. Veremos si esa relación que en un principio estuvieron a punto de tener, por lo que hemos visto en el pasado, llega un poco a evolucionar a lo largo de esta temporada. Hemos visto una escena que para mí ha sido una escena dura, la escena en este caso en la cual ella aborta ha sido una escena no tan dura como la que vimos al final de la primera temporada de Bertan realista, en este caso el suicidio de Hannah, pero sin duda también ha sido una escena bastante dura. Sin duda la segunda trama y muy importante que hemos vivido en este capítulo ocurre concretamente al final, donde la policía encuentra en esta ocasión en el puerto el cadáver de Bryce Walker. Ya está confirmado, ya confirmado directamente en la serie que ha sido, bueno, que está muerto. Veremos qué pasa a partir del tercer capítulo si verdaderamente encuentran indicios de que ha sido un asesinato o que verdaderamente ha sido un suicidio, algo que tendremos que ver. Sin duda para mí este capítulo ha estado bastante entretenido, la trama de Chloe yo creo que ha sido muy buena porque hemos descubierto más cosas sobre este personaje que tampoco había evolucionado mucho en la segunda temporada que fue la primera en la que estuvo. Y yo creo que también es el momento final en el cual por fin vemos el cadáver de Bryce Walker. Yo creo que hacen un capítulo bastante redondo, entretenido, pero tampoco un capitulazo por decirlo así, pero ha estado bastante bien, sin duda. Hasta aquí chicos el análisis del segundo capítulo de la tercera temporada de Por 13 razones. Si os ha gustado el vídeo espero que le deis un fuerte like si habéis visto el capítulo. Espero que nos dejéis vuestras impresiones justo debajo del vídeo en comentarios y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os ha suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao.